Hola que tal amigos de youtube bueno en esta ocasión tengo el unboxing de un nuevo producto que es para la moto este es un controlador de accesorios ex easy can como ven este este controlador de accesorios funciona para la 1250 y la 1250 adventure adicional a otros modelos pero estos son los que nos interesan que es un ex easy can bueno pues básicamente es un manejador manejador de accesorios el cual se conecta directamente al campus de la moto para interpretar esas señales y mediante el software dar ciertas utilidades nuevas a la motocicleta sirve para controlar luces auxiliares luces de freno el soundbound de denali cámaras prendas calefactables asientos calefactables puños calefactables entre otros accesorios que funcionen con 12 volts ok pues bueno vamos a comenzar con la apertura pues esto básicamente es el controlador es el ex easy can sus cables y aquí trae otros adaptadores y otros tapones para la interfaz y para los los otros pines si no se llegan a ocupar trae un cable usb para la actualización y la configuración los conectores un diagrama y velcro y pues básicamente eso es todo lo que trae y como les mencionaba esto lo que hace es controlar los accesorios para añadirles otras funciones como el control de de la intensidad que se prendan con el sensor de luces que flashe cuando lanzas las luces altas o el cómo se llama el claxon visual como muchos le llaman o también que flashe cuando activas las direccionales entonces va más que nada vamos a ver las configuraciones ya una vez que esté instalado pero este es el primer acercamiento bueno vamos a revisar y un poco más a detalle lo que contiene la bolsa ya venía rota entonces este es un poquito un poco las cosas pero pues vamos a realizar un reencuentro un recuento de lo que trae bueno estos son un catálogo de piezas de la marca ex de los diferentes controladores para diferentes motos ahorita ya hay para honda ktm harley davidson y muchos modelos de bmw entonces aquí te dice la instrucción de que si tus luces o tus accesorios de tres cables vas a utilizar el de tres cables y si no vas a utilizar el de dos cables y poner uno de los taponcitos en la terminal la verdad es que esto es muy sencillo de instalar pero en español casi no hay información mucha gente dice que el de denali es mejor pero pues básicamente es la misma interfaz solamente que denali la puso en color negro y le cambió la presentación pero a final de cuentas la hace esta misma empresa que es ex innovate pues como ven aquí tenemos los cables de dos puntas son cuatro cables que son para los cuatro circuitos que admite este controlador que es el circuito azul el circuito amarillo el circuito verde y me parece que es uno blanco efectivamente entonces este te puede administrar cuatro circuitos de hasta me parece que son 20 amperes continuos entonces aquí tenemos las cuatro los cuatro conectores cuatro cables extra por si es el cable de tres pines el cable usb bastante sencillo y tapones ciegos por si no ocupas los demás circuitos que incluyen unos cuantos cinchos para ajustar el cable y un súper velcro con cinta 3 m para sujetar el la interfaz ok vamos a hablar un poquito más acerca de esta interfaz esta interfaz se conecta al módulo rbc que es el de los sensores de neumáticos de presión si tu moto no trae este sensor se puede poner únicamente tienes que tapar la terminal con el tapón que trae originalmente la moto porque ese tapón tiene una pequeña resistencia para que no entre en conflicto la computadora y si tu moto tiene el sensor rbc únicamente se cambian los cables y listo pues aquí ya trae su fusible y todo es normal y sencillo vamos a hacer la descarga del software necesario para la configuración del ex easy can nos vamos a ir a un navegador y vamos a teclar en la barra de búsqueda ex easy can el primer link el primer link generalmente sería el oficial lo pueden identificar porque tal cual dice el nombre ex easy can aquí en la parte de software dan click y les abre el apartado para seleccionar su sistema operativo en este caso pues mi sistema operativo es windows le dan click para la instalación es muy sencilla solamente siguiente siguiente e instalar yo ya tengo el software entonces vamos a realizar la apertura del software conecto el dispositivo y listo tengo entendido que cuando hay una actualización disponible al momento de conectarla te la marca y lo puedes hacer vamos a conocer un poco acerca del software como tal el aparatito el manejador de accesorios tiene cuatro circuitos el cual sería el blanco amarillo azul y rojo aquí ya trae unas configuraciones por defecto en las cuales te marca independientemente del circuito rojo y el azul con las luces auxiliares que es la diferencia de esto que tienen unas utilidades que le dan más versatilidad a tu motocicleta para mayor seguridad por ejemplo el que flasheen como direccionales como intermitentes etc de las cosas más importantes es que tenemos dos tipos de configuraciones de luces altas y de luces pues digamos normales por así decirlo las luces los cuartos se puede configurar la intensidad dependiendo si es de día o de noche esto trabaja en conjunto con el sensor de la motocicleta para atenuar las luces si es de día obviamente las va a poner en la intensidad del 30% y si es de noche en automático las va a poner en el 70% y las altas pues son al 100% ahora en este costado tenemos dos bueno tenemos muchas opciones off when the turn signal active lo que es esto quiere decir que cuando tú prendas la direccional se van a apagar o se va a apagar una de las luces exploradoras o auxiliares como les quieran llamar estrobo cuando se active el claxon tú cuando actives el claxon las luces van a flashear el estrobo cuando eches las luces o el claxon de iluminación como luego le llaman también va a estrobear que se pongan al inverso cuando se activen las intermitentes esto quiere decir que cuando prendan las intermitentes van a apagarse las auxiliares y cuando se apaguen las auxiliares van a prender las intermitentes la modulación esto funciona para la el mando del wonder wheel y sirve para poder atenuarla manualmente las luces y esta es otra configuración para las luces que traen tres cables en mi caso son las ercomoto no traen tres cables ahorita estas configuraciones yo las hice bueno moví un poquito los valores aquí por defecto ya te da cierto valor de amperaje si tú quieres cambiar esos valores lo puedes hacer y si quieres cambiar la configuración del circuito también lo puedes hacer ok entonces también tiene una opción en la cual te va a dar todos los los valores que está manejando la moto ahorita por ejemplo la mía no trae no está conectada a la moto solamente está conectada a la interfaz usb y como tal eso básicamente sería el software lamentablemente pues no está en español pero pues es muy sencillo creo que se entiende entonces como tal pues vamos a a cambiarle los valores le voy a poner un fusible de 7.5 y un fusible de 7.5 como tal el software bueno más bien el manejador de accesorios soporta lo que serían 25 amperes continuos y ya de eso tú lo puedes dividir en los cuatro circuitos así lo que Gracias.